El subsecretario del Ayuntamiento, Orlando Saucedo Pinta, explicó que la capacitación de los elementos de la policía municipal es parte de los requisitos que se piden para poder ser certificados y bajar recursos federales. Los instructores son externos a la Academia de la Policía, vienen de la capital del estado. El funcionario reconoció que hay muchos policías que están pasados de peso, pero no le preocupa desde su visión como exjefe policiaco, pues pueden ser cambiados a otras áreas dentro de la policía municipal. Entonces, para poder alcanzar los beneficios que trae el sistema de Fortaseg, tenemos que cumplir también con la parte de capacitación. Entonces, el personal se está capacitando aquí, pero con instructores que vienen incluso desde Chetumal, porque esa es la área responsable. Es un eslabón más del Instituto Gaki en Cozumel. ¿Pudimos notar que hay policías pasaditos de peso? ¿Te meterán en la condición física? Mira, acuérdate que ya a veces es la estructura del policía, va a llegar el momento en que ya no vayan a ser operativos, tenemos que apoyarlos en otros lados. Es muy difícil para ellos incluso bajar de peso. Hay una persona que a corto la viste, se ha puesto en un régimen de alimenticio y le está batallando para poder bajar. Entonces, yo entiendo, ya somos personas de edad, que está un poquito difícil, pero siempre van a tener cabida para hacer alguna función de las de policía mientras estén activos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.